El Salmo 91 es uno de los Salmos más poderosos de la Biblia. Este Salmo es el Salmo de protección por excelencia. Y hoy, más que nunca, con toda la incertidumbre que se vive alrededor del mundo a causa de esta pandemia del coronavirus, queremos que Dios nos proteja, nos cuide y nos guarde. Oremos juntos y pidamos la protección de Dios para que ningún mal toque nuestra morada. Declara conmigo en este momento, yo moraré bajo la sombra del Omnipotente y bajo las alas de mi Dios estaré seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y Amén. Amado Dios, en este momento me acerco ante tu presencia, junto a mis hermanos que en este momento me escuchan, pidiéndote tu respaldo, tu protección y tu misericordia. Declaro protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Declaro protección sobre mis finanzas, sobre la economía de mi hogar. Declaro protección sobre mi salud y la de mis seres queridos.